Es un festival de Garage, Ponky y Codelia, con bandas de culto combinado con bandas emergentes de Estados Unidos y México. Miguel y yo decidimos hacer el Monkey Bee Festival por el amor al arte, la verdad, y somos fans de cada banda que traemos. Tuvimos muchas ganas de traer a nuevas bandas, bueno, bandas emergentes y bandas que son nuevas para México porque nunca han venido. Tuvimos la suerte de ver a algunas bandas allá en los Estados Unidos cuando andábamos de gira o cuando andábamos turisteando y nos enamoramos en esos proyectos y tuvimos muchas ganas de traerlos. Sí y no, diferente sí y no, porque a nosotros nos gusta cada de estos tres géneros, cada uno de estos géneros nos encanta. Nos encanta la Cicodelia, así como el Garage, así como el Punk, así que no se me hace tan rara la combinación a mí personalmente. Tenemos a The Cynics, que es una banda consagrada de culto increíble de los Estados Unidos, que ya tocaron en México hace unos años y ahora están celebrando el 30 aniversario de su histórico álbum Rock'n'Roll. Sí, viene también The Asteroid No. 4, que son, bueno, considerados de los papás de la Cicodelia de Estados Unidos. Es el proyecto de Ryan Bankrit, de Brian Johnston Massacre y los Dead Skeletons. También viene together Pangea, regresan a México. Levitation Room, por primera vez viene a México. Subsonix, que son mis héroes personales, los amo. Pues Monster Watch también, una banda llena de energía que viene por primera vez a México y representando al país, San Pedro del Cortés, desde Tijuana, The Froyce y Carrion Kids. Y viene Acitón, que es la banda de Gai, que hace también el Freak Out Festival, que es una semana después de nuestro festival. Y nos ayudó en traer a tres bandas y nosotros en intercambio le llevamos tres bandas de México a su festival. Pues Gai y yo somos amigos desde hace mucho, desde hace un rato, y hemos trabajado juntos en organizar conciertos y giras para bandas aquí y allá. Más que nada le hemos ayudado con Acitón y él nos ha ayudado con Carrion Kids. Y ahora pues nació esta idea del Monkey Bee Festival, y Miguel y yo queríamos hacer este festival y nos acercamos a Gai, a ver si le quiere entrar y si le encantó la idea. Y creo que está creciendo algo bonito ahí. Pues Rojo y yo desde hace mucho nos juntábamos desde la secundaria a hacer canciones. Y pues nada, así le estuvimos dando años hasta que por fin este año pues sacamos nuestro primer material en español. Y nos fuimos de gira a Estados Unidos, pasando por el South by Southwest y el Triford. Nos fuimos manejando, de hecho Acitón y Carrion Kids juntos, los dos, manejando hasta llegar a casi Canadá. Casi Canadá, en coche. De aquí del DF hasta casi Canadá. La gira más loca de nuestras vidas creo. Estuvo bueno. Regresando de un mes de haber estado por Europa, también una gira muy increíble, interesantísima, muy divertida. Y seguimos promocionando nuestro más reciente álbum Hacer Daño. Y bueno, sigue el Monkey Bee y luego el Freak Out. Nosotros somos de la idea de que entre más cosas haya y más cosas independientes, sobre todo hechas por y para músicos, está increíble porque hay demasiados buenos proyectos, demasiada buena música en México y a veces hace falta los espacios, ya sea festivales, foros, bares, pero hacen falta muchos espacios para que esto siga creciendo. A mí me encantaría ver más fiestas, más festivales, más espacios, como dices, así de esta manera independiente y pues por el amor al arte me gustaría ver muchos más porque hay un chingo de bandas y siempre van a faltar espacios. Nosotros estamos trayendo a 10 bandas, pero nos hubiera encantado llevar a 100, ¿no? Es que necesitamos 2 mil, necesitamos más espacios así como el Monkey Bee Festival. Pues nos vemos este sábado 9 de noviembre en Sala Puebla, ahí en la Roma Norte, Puebla esquina con insurgentes. Desde las 4 de la tarde hasta que el cuerpo aguante, hasta por ahí de las 2 de la mañana. Consiguen sus boletos, también hay una promoción de 2x1. Estamos como Monkey Bee Festival en Facebook y en Instagram y en Twitter como hashtag Monkey Bee Festival. ¡Gracias!